Darío Francisco Duzmán Martínez es el nombre del completo del joven futbolista fallecido. Con solo 33 años, ha dejado el fútbol español de luto, y con una hija que llora su pérdida irreparable. Tras dar por finalizado su encuentro, empezó a encontrarse mal y fue trasladado de urgencia a un centro médico. Desgraciadamente, nada pudieron hacer para evitar que el jugador acabase falleciendo. Además de futbolista, Darío Duzmán era un militar destinado en el acuartelamiento del Jaral, ubicado en Ceuta. En la ciudad, era muy conocido por ser muy apreciado entre la multitud. Los hechos se remontan al partido domingo 12 de marzo, en el que el joven español disputaba un encuentro a las 4 de la tarde entre el Ceuta, su club, y el club deportivo 6 de junio. Tras dar por finalizado el encuentro, en el que jugó todos los minutos, el jugador empezó a encontrarse mal. Al llegar a su casa, seguía notando una fuerte dolencia en el corazón, motivo por el que fue trasladado urgentemente a la clínica, situada en Marina. Los médicos actuaron con rapidez, pero de nada sirvió. Darío Duzmán acabó perdiendo la vida, y dejando de luto al mundo del fútbol, así como a sus familiares, amigos y seres queridos. Nos encontramos consternados por la trágica noticia del fallecimiento de Darío Duzmán. Todo el deporte ceutí siempre te recordará. Descanse en paz, eran las emotivas palabras que pronunciaba su club tras su muerte. Por ahora se ha determinado que la causa de la muerte fue un infarto. Desde el gobierno de la ciudad también han expresado el profundo dolor que supone la pérdida irreparable del joven padre, futbolista y militar de 33 años. Lo ha hecho a través del presidente, Juan Vivas. Desde el consistorio, han expresado sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos en nombre de todos los ceutíes, y también han mostrado su apoyo solidario de la ciudad en estos difíciles momentos.